Ya no quiero discutir Te lo pido por favor Querida Si lo nuestro fue un error Hoy lo pago con tu adiós Querida Yo no quise lastimar Ni tu amor, ni tu amistad Querida Y me duele más que a ti Esta cruel separación Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar, amar, amor Amar a muerte No, no, no Es que no entiendes tú Que a veces el amor Se siente Oh, sí Es que no entiendes tú Lo que es amar, amor Amar a muerte Oh, no, no Oh, no, no Es que no entiendes tú Pero qué suerte Na, 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 na Na, 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 na Si llamase alguna vez El amor a tu portal Querida Si no quieres como yo Como yo te quiero a ti Querida Querida Para entonces tú sabrás Cómo duele en el amor La herida Si él te deja alguna vez Como tú me dejas hoy Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar, amar, amor Amar a muerte Oh, no, no, no Es que no entiendes tú Que a veces el amor Se siente Oh, sí Es que no entiendes tú Lo que es amar, amar, amor Amar a muerte Oh, no, no, no Es que no entiendes tú Qué suerte Y es que no entiendes tú Lo que es amar, amar, amor Amar a muerte Oh, no, 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 no Es que no entiendes tú Qué suerte Es que no entiendes tú Lo que es amar, lo que es amar. Lo que es dar ser al amor Es que no entiendes tú Soñar despierto a los acordes de una canción Es que no entiendes tú Dolor de rabia al comprender que se acabó Es que no entiendes tú, no, 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 no lo entiendes Es que no entiendes tú, ya tú verás lo que es amar Amar, amar, amor, amar, 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 amar a muerte Tú no entiendes chica Amar